¡Suscríbete al canal! No mire este bajo porque volando alto yo voy, yo voy, yo voy Volando alto yo voy, yo voy, yo voy Supremo es mi nombre, aprendelo más Después de esta mierda nunca lo vas a olvidar Te gusta lo que oíste, también lo que escuchaste Desde hace tiempo que no paramos de trabajar Hoy vas a pagar, nada es gratis padre ¿Quieres buenos raperos o perros que ladren? Yeah, deberías interiorizarte Tengo weed, tengo clon, los voy a juntar Tengo un beat, tengo flow, no puedo fachar Yeah, con un 8-5 en la instrumental Hago un producto nacional Pero para...